Bueno, esta mañana una situación similar se vivió en unos planteles educativos, en primera parte en el municipio de Monterrey, pero también a mediodía se dio a conocer otra amenaza de tiroteo en una secundaria que está ubicada en el municipio de Santa Catarina. Nos enlazamos en estos momentos con nuestro compañero Ángel Mercado, quien tiene toda la información. Adelante, Hel, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Yari? Buenas tardes para ti y toda la gente que sintoniza Telediario del 6. Así es, fue cerca del mediodía cuando en redes sociales comenzó a circular una presunta amenaza de tiroteo justo a las afueras, que se iba a presentar justo a las afueras de la secundaria técnica número 90, ubicado en la colonia Lomas Altas, primer sector en el municipio de Santa Catarina. Esto obviamente pues alertó tanto a padres de familia como a alumnos de esta escuela, más que nada del turno vespertino, por lo que bueno, a la llegada de los alumnos rápidamente los padres de familia pues hicieron saber esto a la directora, quien de manera inmediata pues solicitó el apoyo a las autoridades municipales policiacas del municipio de Santa Catarina, quienes arribaron a la brevedad y bueno, se realizó una movilización policiaca a las afueras de este plantel, en donde bueno, ya la directora después de platicar con los padres de familia hizo una breve reunión con algunos de los padres que se quedaron a ver cuál era la situación que se estaba presentando, dialogó con ellos, les notificó que pues bueno, había sido una falsa alarma luego de pues ya supervisar todos los salones, realizar un operativo mochila, se dieron cuenta de que era una falsa alarma y se trataba de una pues presunta amenaza entre pandillas, entre grupos de pandillas en los cuales pues estos alumnos estudian en esta escuela y forman parte de estos grupos pues de pandillas. Platicamos un poco con la directora Yari de este plantel y nos platicó pues cómo vivió ella, cómo le llegó la notificación y cómo actuó ante esta situación, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo hace unos momentos. No encontré otra manera más que mandar aviso por todos los chats municipales que tengo, este, aviso y que tuvieran cuidado y a ver quién me podía ayudar. Inmediatamente, en 15 minutos estaban aquí, este, diferentes instancias de seguridad municipal, cosa que les agradezco y este, y les expliqué, me vieron muy asustada, me escucharon y mi punto de vista, porque la responsabilidad que tengo pues es muy grande. Ya escuchamos un poco de lo que nos dijo la directora hace unos momentos y bueno, ella actuó a como ella sintió que debió haber sido, llamó a las autoridades, habló con los padres de familia y realizó el respectivo operativo mochila en las pertenencias de los alumnos para ver que no hubiera alguna sorpresa entre las cosas que traían los alumnos. También comentó que pues bueno, ya se les notificó a los padres de familia que se llegó a un diálogo con las autoridades para que de manera diaria y permanente esté acudiendo una unidad de elementos de policía de Santa Catarina a las afueras de este plantel a resguardar la zona, justamente a la hora de salida del turno vespertino, del turno matutino y a la entrada del turno vespertino para pues estar resguardando esta situación y pues revisar cómo va siguiendo estas situaciones. Vamos a seguir al tanto también, Yari, si permanece en este tipo de amenazas y vuelve a reincidir y sobre todo pues darle seguimiento al caso. Lamentable lo que está ocurriendo en estos planteles educativos. Gracias Ángel Mercado por el reporte. Estamos al tanto Yari, buenas tardes.